y hoy en el santorial festejamos a Tomás Beckett a todas aquellas personas que lleven el nombre de Tomás o que hoy es su cumpleaños o nomástico aniversario todo 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 lo que la vida nos da gracias a Dios les deseamos un día muy feliz y muchas felicidades tenemos ahora un programa realmente muy internacional muy nacional muy mexicano con unas recetas que de veras se van a chupar los dedos y van a estar muy listos para ir comenzando a guisar para el 31 de diciembre como ves mi querido y gran compañero de fórmula en este programa nuestro chef Gerardo Montoya muy buenos días Gerardo como estás como amaneciste que tal el fin de semana anita muy buenos días muy bien amigos muy buenos días pues bastante descansado pues ya con el bacalao remojando eso me parece muy bien muy bien muy agradecido con Dios de tener pues la dicha de estar aquí compartiendo micrófonos contigo y bueno con jóvenes promesas de la gastronomía aquí en México eso sí y sobre todo les voy a decir que le mandamos un cordial saludo a Marujita Cordero que gracias a ella estamos aquí y que donde esté pase unas felices vacaciones y vamos a saludar a todos nuestros compañeros del programa que sin ellos no se hace no se en los teléfonos 10 y nuestro gran programador Juan Juan muy buenos días y sobre todo vamos a saludar a nuestros amigos de Mazatlán Sinaloa que nos están escuchando y les 46 47 18 83. Correo electrónico para solicitar dudas que tengan de lo que vayamos viendo en el programa y sobre todo las recetas es consazón arroba arroba radiomujer punto com punto MX y la bienvenida y el saludo también a todos nuestros con nacionales y amigos de Austin, Texas en el 1530 de AM y los teléfonos para ellos para que nos llamen. Y nos encantaría ver también ellos cómo van a hacer festejar el 31 de diciembre es el 51 22 15 49 09 y en Austin nos nos sintonizan por el 1530 de AM y el 95.1 de FM y nos pueden ver en Twitter. Perdón, nos pueden ver también en lo que viene siendo los blogs de YouTube de Radio Mujer GDL. Así de que por redes sociales no paramos mis queridos amigos y sobre todo a todos nuestros amigos del chat. Los esperamos también para tener esa comunicación vía chat. Así de que pues yo creo que vamos a ir comenzando un poquito sé que se nos viene luego el corte pero por qué no nos presentas a tus invitados este mi querido Gerardo y para que vayan tomando pluma, lápiz, grabadora y todo porque tenemos a unos jóvenes promesas de la gastronomía mexicana. De verdad es que yo estoy muy orgullosa de ellos porque han traspasado el charco como dicen. Así es. Y yo creo que sí. Tanto nacional como internacional. Ah claro, nacional también. Pero yo digo que tiene mucho valor porque es una señorita muy joven, sí, que yo creo que son de las grandes promesas y puestas que se pueden hacer y que esto nos da a nosotros como padres, sí, el decir mi hijo sí puede. Así es, tengo el gusto de que nos acompañe aquí Saray Sevilla, Jorge Ekiwas, que bueno grandes compañeros, grandes amigos y también tenemos otro invitado a Chaim Díaz que él viene de Tamaulipas y bueno Sari, cuéntanos, a ver Sari, una gran chef repostera panadera que tuvo la osadía, la valentía, yo digo que esas son las mujeres de cocina. Hace poquito vi, la semana pasada vi una fotografía de ella cargando un costal veinticinco o cincuenta kilos. No, de cuarenta y cuatro. De cuarenta y cuatro kilos de harina. Una mujer cargando un costal, digo esas son las mujeres de cocina. Sari, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos, muy muy bien, muy feliz y muy agradecida de estar con ustedes aquí y con toda la gente, tengan un bonito día todos. Cuéntanos, a ver, ¿a dónde se fueron? Se fueron, regresaron, anduvieron, ¿qué hicieron de cocina mexicana? ¿Dónde anduvieron? A ver, platicas, ¿a dónde estuvieron? Nosotros estuvimos en Los Ángeles y de ahí tomamos un vuelo a Nueva Zelanda. Estuvimos en la ciudad de Palmer Store North, donde estuvimos trabajando para el Hotel Empire y ahí hicimos un poco de cocina mexicana. Entramos a un restaurante donde no sabían absolutamente nada de cocina y al ver eso nosotros nos sorprendimos, dijimos, esto no, no es mexicano, esto no nos gusta. Entonces nos dieron la oportunidad a Jorge y a mí de empezar a hacer recetas nuevas de lo que nosotros conocemos, algo que ya traemos bien en el alma porque somos mexicanos. Y nos dieron la oportunidad gracias al chef colombiano, empezamos a trabajar, a la gente le gustó y bueno, ahí sigue el restaurante. Ahora sí ya es especialidad mexicana como tal, sí, trabajamos ahí. Trabajamos en otras partes de Nueva Zelanda también, hicimos muchas cosas, conocimos muchas cosas, nos la pasamos visitando panaderías, pastelerías, restaurantes, más allá de lo mexicano. Traemos un concepto muy bueno en nuestro negocio que se llama la pastelería noble. De pastelería noble, ¿por qué noble? Noble habla acerca de que no usamos tantas azúcares añadidas, no usamos tantas harinas refinadas y no usamos tantas cosas que hacen daño a nuestro cuerpo como tal. Muy bien. Tento yo muchas cosas allá en Nueva Zelanda porque sé que están dando mucha oportunidad a los jóvenes y sobre todo cuando van en pareja, hay grandes oportunidades, no porque aquí en México no las haya, sino como que es un poquito más difícil estar tocando puertas. ¿Nos podrías dar los nombres de las recetas para que la gente se vaya emocionando y después de un corte comercial comenzaremos a darlas? Sí, hoy les traigo cupcakes veganos de vainilla y les traigo galletas de doble chocolate sin azúcar añadida y sin harina refinada. Perfecto, sobre todo para las personas que tenemos diabetes que nos restringen el uso de algunas azúcares, se me hace muy muy bien y una opción también para nuestros amigos veganos, la semana pasada nos solicitaban recetas veganas y traemos ahora, bueno traes Ari una receta vegana. Me parece muy bien, ahora me da mucho gusto ver también a otro gran chef joven que viene de Tamaulipas, te presentas por favor. Ah claro, mi nombre es Chaim Díaz. ¿Cómo estás Chaim? Bien, bien, muchas gracias. ¿Qué recetas nos traes ahora Chaim? Claro, este traigo dos recetas típicas de la huasteca tamulipeca que son el sacahuil y las jaibas rellenas. ¿Qué viene siendo el sacahuil? Bueno, el sacahuil consiste en un tamal de gran tamaño para muchas personas, compartido vaya. ¿Y la jaiba es? La jaiba es un tipo de cangrejo que se da en las costas de Tamaulipas. ¿Pero cómo va preparada? Ah claro, va guisada y a su vez empanizada en la coraza de la jaiba. Entonces tenemos cuatro grandes recetas chef, que aparte no se les olviden que nos llamen para que todos los tips que de alguna forma necesiten o requieran para su guiso del 31 de diciembre, nos llamen a los teléfonos 3122-1190-3647-1883 y 01800-727-5420 y de todos modos tenemos todavía otro invitado más de sorpresa, que también trae otras recetas deliciosas. Así de que, por recetas, no paramos el día de hoy, y por los tips de Gerardo, entonces llamen, recuerden, sin sus llamadas, este programa sería nada más un programa de recetas. Y no queremos que sea eso, que queremos retroalimentarnos de ustedes y que nos digan, hoy queremos hacer, no sé, unos chilaquiles con mole a la poblana o algo así, y con mucho gusto les damos las recetas. Entonces se pueden utilizar los adobos de los recalentados. Sobre todo eso, muchísimas gracias y pues nos vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con las recetas. Regresamos amigos, son las 11.19 y les recuerdo que tenemos nuestro twitter, arroba con sazón 1040, escríbanos por favor, o a nuestro facebook, háganse seguidores nuestro, en nuestro facebook es Mujer el Sexto Sentido. Y pues estamos aquí con Sari Sevilla, que nos va a hablar de una receta, nos va a dar una receta vegana, unos cupcake veganos. Adelante Sari. Ok, les voy a dar los ingredientes, son 50 gramos de harina común, si es orgánica mejor, 165 gramos de harina integral, 8 gramos de royal, de preferencia de doble acción, 4 gramos de bicarbonato de sodio, 4 gramos de sal refinada, 2 tercios de taza de miel de agave pura, 2 tercios de taza de leche de almendras o leche de soya, cualquiera de las dos pueden usar, 2 tercios de taza de aceite oleico y 2 cucharaditas de vainilla. El procedimiento es súper sencillo, mezclamos todos los ingredientes húmedos, después agregamos todos los ingredientes secos y listo. Los ponemos en nuestros moldecitos de cupcakes, sea con capacillo o sin capacillo, y lo horneamos a 170 grados por el tiempo necesario. Estos cupcakes tienen un tiempo de vida de una semana fuera del refrigerador. ¿Y en refrigeración? Duran hasta un mes. Hasta un mes. O sea, de que yo puedo hacer unos cupcakes, a lo mejor muy bonitos, adornándolos con clásico perlitas doradas y plateadas para ofrecerlos a mis comensales o invitados esta noche vieja, y bueno, pues los puedo hacer desde ahorita y guardarlos en refrigeración. Sí, claro. ¿Nos puedes repetir los ingredientes? Claro, son 150 gramos de harina común, 165 gramos de harina integral, 8 gramos de royal, 4 gramos de bicarbonato de sodio, 4 gramos de sal, 2 tercios taza de miel de agave de preferencia pura, 2 tercias tazas de leche de almendras y 2 tercios taza de aceite oleico, 2 cucharaditas de vainilla. Muy bien. Y no se ve que sea oneroso, se ve que es algo que tenemos muy accesible, a lo mejor lo del agave, pero eso no lo hace un poste costoso ni nada de eso, que lo podemos hacer y sobre todo muy sano, fíjate. Así es, y sobre todo porque no lleva azúcar, lleva miel de agave, que es un endulzante que podemos comer los diabéticos. Obviamente lleva la harina, pero ahí podemos nosotros jugar un poquito. ¿A este se le puede agregar algún vegetal, por ejemplo manzana, peces de manzana, zanahoria, no sé? Sí, mira, yo lo he hecho con manzana, lo he hecho con plátano y lo he hecho con calabacitas. ¿Y qué tal con camote? ¿También puede ser? Puede ser muy rico también. También. Ahorita que es tiempo de comer camote. Así es. Yo les voy a compartir mi guarnición que hice para mi cena, iba a ser un puré de camote, pero me agarraron las prisas, lo único que hice fue cortar el camote en cubos, lo puse en una charolita que compré de especial para eso, de peltre, y le puse unos ajos triturados, cebolla, aceite, lo envolví en papel aluminio y al horno. Quedó, o sea, era casi casi un puré, lo comí, se deshacía, el dulzor exquisito y un producto muy muy nuestro. Y fíjate, qué buen tip, porque muchas veces las mujeres, te lo digo yo, que no nos da tiempo para algo y se nos cierra el mundo, entonces es importante estos tips que nos está dando Gerardo, porque así podemos decir, híjole, ya no alcancé a hacer el puré, pero qué tal, unos deliciosos camotes, pero en el horno y con un toque de vino. No, le puse aceite nada más. Nada más aceite de olivo, muy sencillo, todo en casa y ahí ya nada más lo metes al horno y como en cuántos minutos, unos 10, 5. Lo dejé como media hora porque se estuvo cocinando con el pollo, con el lombo, etcétera, entonces aproveché el horno para cocinar todo. ¿Qué dices? Todo junto. Sí, ahorrar gas. Con razón casi sabía a puré, pero no, delicioso, delicioso y les recordamos que estamos aquí en la cabina en vivo, son las 11.23 de la mañana y los teléfonos en el estudio son 3192-1190-3647-1883. Para nuestros amigos de Austin, 5192-154909 y la da sin costo a toda la república, el 01800-727-5420. Y seguimos con más recetas. Así es. Chahín, de Tamaulipas, a ver, ¿qué nos vas a compartir? Bueno, el día de hoy yo traigo un sacahuil. Básicamente consiste en un tamal grande horneado por largo tiempo. Bueno, los ingredientes son, masa mixtamalizada, un kilo, chile ancho, 60 gramos, chile guajillo, 30 gramos, chile pasilla, 30 gramos, cebolla, 100 gramos, ajo, 30 gramos, manteca de puerco, 500 gramos, polvo para hornear, 10 gramos, pollo, puerco, pavo, según sea el agrado, un kilo, y hojas de plátano, cantidad necesaria. Muy bien, ¿nos puedes repetir otro de los ingredientes un poquito más despacito? Claro, masa, un kilo, chile ancho, 60 gramos, chile guajillo, 30 gramos, chile pasilla, 30 gramos, cebolla, 100 gramos, ajo, 30 gramos, manteca de puerco, 500 gramos, polvo para hornear, 10 gramos, pollo, puerco o pavo, un kilo, y hojas de plátano, cantidad necesaria. ¿El procedimiento cuál sería? Claro, bueno, se coce la carne con cebolla y ajo, hasta que esté un punto donde ya podamos desmenuzarla, los chiles se desvenan y se remojan, para que se ablanden y liberen el sabor, bueno, parte del ajo y la cebolla se muelen con los chiles, y obtenemos una pasta, dicha pasta, la cocemos, la freímos en manteca, y después agregamos agua, para que tenga una consistencia buena, y ésta, a su vez, se agrega a la masa. Se empieza a amasar, 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 por lo menos 30 minutos. Después de esto, armamos un molde. En la base tenemos la hoja de plátano, y vamos aplicando la masa, con la salsa, la carne, y así sucesivamente, hasta armar, pues, el tamaño del molde. Procedemos a tapar con hojas de plátano, y metemos a hornear, por lo menos 5 horas, a 180 grados. ¿Y qué tan gruesa tiene que ser la capa de las hojas? ¿Puedo poner nada más una sola capa? ¿Puedo poner 2, 3 hojas? ¿Por qué tanto tiempo, me imagino, de que se puede llegar a resecar? Sí, claro, no, son por lo menos 3 capas de hojas, ya que es una cocción larga. Pero entonces, pones la base de la masa, pones una capa de hoja de plátano, luego otra vez base de masa, y así, o es las 3 hojas seguidas. Ahí sí, perdón, me perdí un poquito. Sí, claro, no, es la base de masa, carne, masa, carne, masa. Obtenemos algo muy parecido a la masa de los tamales, y ya este se mete a hornear, y listo. Uy, qué interesante, yo pensé que era una sola capa con todo, y luego hoja de plátano, y no, si no es base de carne. La base de masa, carne, salsa, masa, carne, salsa, y tapamos con más hojas. Y un promedio de 5 horas en el horno. Así es. Bastante tiempo. Sí, es una cocción muy larga, generalmente esto en la Huasteca lo hacen en hornos bajo tierra, que se llama el pip, muy tradicional de nuestra cocina yucateca, o también en hornos de piedra. Yo estuve hace unos días en Veracruz, en Papantla, y nos invitaron que fuéramos a, que tenemos que desayunar obligatoriamente, sacahuil. Yo iba con la idea de este sacahuil, y no, allá el sacahuil es diferente, es caldoso. Es, este, es una carne que se pone también a cocer durante toda la noche, con un caldo, de hecho, a base de chiles, le llaman ahí chiles de color, chile, eh, mirasol, chilacate, esos chiles que tienen mucho, y se expresaba con masa. Entonces, era como si fuera una especie de caldo, espesito, muy, muy rico que estaba también. O sea, como varía, le dije, es que yo venía con la idea de comer el pedazo de tamal, y dice, no, este es, ese es el tamal de la Huasteca, por eso es lo que nos decías, la receta de la Huasteca. Chaim, y este tipo de tamal, ¿en qué parte de Tamaulipas es donde lo...? Más que nada, es entre Tamaulipas, San Luis y Veracruz, entre esa, en esta, esa línea, es donde se maneja este tipo de sacahuil. Y eso es muy dado para este tipo de fiestas, o que...? Sí, así es. ¿Sí? Sí, más que nada por el tamaño, es para compartir, de hecho, la elaboración es hecha por varias personas de la familia. De los ingredientes que nos acabas de hacer el favor de decir, ¿para cuántas personas aproximadamente sería esta receta? Es un aproximado de 6 a 7 personas. Májate, pues van a comer bien. Así es. Muy, 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 muy bien. Pues mi querido Gerardo, ahora como que los teléfonos están medio tranquilos, amigos, recuerden que aquí tenemos al gran maestro Gerardo Montoya, y a todos nuestros amigos que están aquí, que es Sarai, Sevilla, Chaín, Díaz y Jorge... Ekihuas. 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 Para darles todas sus dudas. Así es, dudas que tengan sobre pastelería, sobre comida... Muy buenos días, seguimos aquí en el gran programa con Sazón a la Mexicana, lunes 29 de diciembre, son 11.34 de la mañana, nosotros sí estamos trabajando, ¿verdad? Con todo gusto y alegría para todos los radioescuchas de este gran programa de Marujita Cordero. Y todavía tenemos más sorpresas, tenemos otro invitado más, Gerardo, que también es una joven promesa de la gastronomía mexicana, que también son de los cerebros que se van, pero este sí regresó. Así es, así es, no hubo fuga de cerebros. Sino él fue y regresa, y si lo presentas, por favor. Claro que sí, tengo el gusto de presentar a Jorge Kiyhuas, chef, muy buenos días, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Qué bueno, a ver, cuéntenos. Quiero decir que él se fue junto con Sari, nuestra chef que nos dio la receta de los cupcakes veganos, se fue a Nueva Zelanda. ¿Qué los motivó irse? Fue muy difícil, hay oportunidad. Si yo me quiero ir a Nueva Zelanda, hay la posibilidad, ¿qué requisitos se necesita? ¿Qué puedo obtener allá? ¿Qué me espera? A ver, pláctiquenos. Híjole, muy bonita la experiencia, es un lugar muy agradable, muy bonito. No es muy difícil, solo hay que tener su visa, su pasaporte y muchas ganas de conocer gente, lugares, comidas, de todo. No tenerle miedo a salir de su país, a querer conocer otros lugares. Siempre es como el temor de, me va a pasar algo, me voy a quedar sin esto, o voy a quedar a la deriva. No tengan bien estudiado su ruta, qué es lo que quieren hacer, dónde quieren llegar, investiguen un poquito, escudriñar el lugar, de qué es lo que quieren del lugar y conocer. Y no pasa nada, conocen mucha gente interesante, el mundo es muy chiquito, conocimos gente de Guadalajara también, que no esperábamos encontrar gente de Guadalajara y la encontramos. Mucho chileno, mucho argentino, así es que por el habla no hay ningún problema. No hay ningún problema. Y lo que nos sorprendió también es que hay muchos alemanes y les interesa y muchos de ellos hablaban castellano, les gusta nuestro idioma. Muy bien, entonces pudieron practicar ellos el castellano, el español. Claro. Allá donde estuvieron, a ver cuéntenos de cocina mexicana, porque yo vi algunas fotografías que me interesaría, que estuvieron en algunas ferias, exposiciones. Y bueno, ¿qué tan difícil fue preparar cocina mexicana allá? Difícil en la manera de conseguir los ingredientes, que es un poco más difícil. La mayoría se consiguen en polvo o enlatados, por lo general vienen deshidratados o en lata. Y sí era un poquito más complicado. Pero nos adaptamos, uno se adapta a todo. El ingenio mexicano. Sí, definitivamente. Y tienen otro concepto de la comida mexicana que es muy spicy, le dicen a ellos, con mucho picor, mucho picante. Y tienen la idea de la taco totalmente diferente, como una tostada doblada, que no es taco. Burritos, nachos, todo eso. Y empezamos a fabricar otro tipo de comida. Estuvimos en una feria donde participaban muchos países y nos invitaron a nosotros y nos pusimos a elaborar buñuelos. Que vaya, que desvelada, nos pusimos hasta las 3 de la mañana y terminamos. Porque no venden tortilla de harina allá. Venden una, pero es mucho más gruesa. Pero le llaman chapati, que es para los indios. Que ellos comen, chopean todo con la tortilla. Vaya, no usan cuchara. Y nos pusimos a hacer las tortillas de harina de cero. Una por una. A dorarlas, a freírlas. Y después, este, con azúcar y canela porque no conseguimos piloncillo. Jorge, ¿qué te parece? Porque nos están llegando, gracias a Dios, muchas llamadas. Este, que mientras preparas tu receta, porque te vamos a hacer manita de puerco. Yo sé que esa receta no la querías, este, dar porque fue muy difícil allá en Nueva Zelanda. Pero, para todos nuestros amigos de aquí de Radio Mujer y con sazón a la mexicana. ¿Te parece si, mientras damos curso a las llamadas, nos das la receta de los buñuelos? Claro, por supuesto. Unos ricos y deliciosos buñuelos rellenos. Buñuelos rellenos. ¿Esta receta de dónde es? De aquí. ¿De aquí? De aquí. Es de él. Es de él. Es de él, es de su autor. Así de que, por eso le estoy haciendo manita de puerco. Muy bien, muy bien. Adelante. Bueno, en lo que le haces manita de puerco, vamos a darle gracias a Antonita Pérez. Nos manda a felicitar, felicidades al programa. Muchas gracias, Antonieta. Ana María González. ¿Cómo preparar la pierna para burritas y lonches? Rosa Flores. ¿Pueden repetir la receta nuevamente y un poco más lento? Así es. De todos modos, te puedes meter a nuestro blog e ahí vas a encontrar la receta de las recetas del día de hoy. Gloria González. Receta de tamales de pollo en salsa verde. Qué rico. Eso es lo que yo pienso hacer para Año Nuevo. Lupita Hernández. Lupita, muchas gracias. ¿Cómo hago carne asada y cómo preparo la carne? Esto le voy a decir a un experto en carne, porque estuvo trabajando en restaurantes argentinos, a nuestro chef Jorge, que nos diga cómo preparar una carne asada. Teresa Flores. ¿Con qué se bate la masa de los tamales? Generalmente se bate con manteca de cerdo, aunque pueden utilizar también mantequilla. En una ocasión probé unos tamales deliciosos de mantequilla, era como comerse una oblea, se deshacían en la boca, delicioso. Entonces, ya sea manteca o mantequilla, generalmente por cada kilo de harina son 250 gramos de manteca. Blanca Pedrosa nos pide receta de lomo hawai. Muy, muy bien, entonces tenemos aquí también a Jessica Toledo, ahora sí ya se animaron a hablarnos el día de hoy, Jessica Toledo, receta birria y barbacoa, también Elisa Garibay nos pidió desde la vez pasada receta de barbacoa y son las llamadas que tenemos ahorita. Tenemos a nuestra amiga en el chat, a Jacqueline Berumen, que nos felicita, felicita a todos los invitados y que ella también tiene una amiga que se fue a vivir a Nueva Zelanda y dice que está un precioso lugar y que efectivamente hay unas muy buenas oportunidades de trabajo para la gente joven. Y bueno, todos somos jóvenes de espíritu, aunque no tengamos 25 años o 22 años como ellos, pero que de alguna forma también hay muchas cosas que ellos pueden inyectar allá en Nueva Zelanda de la cocina mexicana y traer como es lo que estos jóvenes han traído ciertas, pues podemos decir talleres, artes o de la gastronomía también. Pues Jorge, ¿te parece bien si damos nuestros deliciosos buñuelos rellenos? Muy bien, buñuelos relleno. Muy sencillo, si no se quieren complicar y hacer la tortilla de harina desde cero, la pueden comprar ya hecha y para esto vamos a necesitar guayaba, plátano y manzana. La manzana es opcional si quieren quitarle la cáscara o se la quieren dejar, si es importante quitarle el corazón, el plátano va en rebanaditas, no va machacado y a la guayaba lo único que se le hace es quitarle la semillita porque es muy dura. Todo va rebanado, el buñuelo, la tortilla se va a doblar como si fuera una crepa, a la mitad y luego a la mitad va a quedar un cuarto y quedan dos bolsitas al medio de esos dobleces. Entonces al medio de la bolsita de la tortilla de harina va a ir la fruta, sea la guayaba, sea la manzana o sea el plátano. Eso se cierra, se refrigera, una hora, dos horas y después se fríe, bien, bien doradita y viene el interesante para la miel. Hay muchas opciones porque cada quien tiene como que su estilo característico de esta receta de mi abuelita, esto es mío, pero la base sí piloncillo. Entonces vamos a necesitar un kilo de piloncillo, una vara de canela, una estrella de anís y naranja agria que abunda aquí en Guadalajara, la ralladura de la naranja agria. Si no consiguen la naranja pueden usar también la flor del mismo árbol y medio litro de agua. Se pone a hervir todo eso, se hace un caramelo, se empieza a evaporar el agua, se hace mucho más, más espeso. El secreto para que queden bien, bien barnizados los buñuelos con la miel, porque si la meten directo así a la miel se van a aguadar. Tiene que empezar a hervir la miel, se hace una espuma. Entonces, con mucho cuidado con las pinzas, se moja el buñuelo en la pura espuma de la miel y eso hace que quede como si le pusiera a usted barniz. Queda muy delgadito, bien, 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 bien cubierto y le dura tres días máximo. Todavía con ese crunchy, ¿no? No se aguada ni nada. Me encantó eso de la espuma de la miel, yo no lo había tomado en cuenta, fíjate. Y así se hace que la masa no se vaya a aguadar. Sí, no se remoja la tortilla, no pierde lo doradito. Oye, qué interesante. Así es. ¿Por qué no damos los teléfonos nuevamente? Y vamos a ir a un pequeño corte comercial para que de alguna forma, si tienen ustedes dudas, podamos de alguna forma dárselas. Y sobre todo, los buñuelos me encantaron. Nunca me hubiera imaginado un buñuelo relleno. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Amigos, son las 11.49, estamos de regreso aquí en Consazón a la Mexicana. Un saludito a Marujita, que está tomando unas muy merecidas vacaciones. Les damos nuestros teléfonos para que nos sigan llamando. Muchas llamadas tenemos. Ahora hay muchas llamadas de tamal. Mañana vamos a dar las recetas de tamales. Y nuestros teléfonos son 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Lada sin costo, 0, 1, 800, 7, 27, 54, 20. Les pedimos también que nos manden correo a consazón, arroba, radiomujer, 10, 40, punto, com, punto, mx. O visiten también nuestro canal de YouTube, Radiomujer GDL. Y bueno, tenemos llamadas. Mari Eugenia Barajas, receta de tamales oaxaqueños. Teresita Flores nos pide que no puede amasar la masa con las manos. ¿Qué puede usar? ¿La batidora? ¿O qué me recomienda? La batidora. Yo también lo hago batidora porque sí, es mucha. Eso es muy interesante porque habemos personas o hay personas que no tenemos la misma fuerza o mano caliente cortamos la masa o en su caso que tengan artritis también. Así es, yo que ya siento ahí por unos calambritos, entonces sí, necesitamos que es una de las enfermedades de nosotros los cocineros, a cuidarse mucho las manos. Utiliza la batidora o al hijo, nieto, no sé cuántos años tenga, pero puede invitar a alguien, vamos a hacer tamales y bueno, lo pone ahí a batir la masa. Pero sí, utilizar la batidora, no hay ningún problema para batir la manteca junto con la masa. Y bueno, son las recetas que tenemos ahorita. Nos piden también que repitan las recetas, las llamadas, perdón, que repitan la receta de los muñuelos rellenos. Muy bien, quedamos que la fruta iba a ser rebanada. Desde los ingredientes, por si se les haya pasado, por favor. Entonces, piloncillo, vamos a usar un kilo de piloncillo, una vara de canela, anís estrellada, una sola pieza y la ralladura de una naranja agria o, si no la tenemos, vamos a usar la flor del mismo árbol y medio litro de agua. Y vamos a poner a hervir todo eso, que se disuelva bien el piloncillo y que se haga una miel espesa. Queremos que se haga espeso, es una melaza. Y la tortilla de harina no la necesita fría a temperatura ambiente. Se dobla, le digo la mitad y luego la mitad, que quede en un cuarto. Quedan las bolsitas y en medio de esas bolsitas, ahí vamos a poner nuestra fruta de preferencia. Y hay que freírlos en bastante aceite, dejarlos estilar. Y una vez que esté hirviendo la melaza, la miel, hay que remojarlos en la pura espuma. Solamente en la espuma de la miel. Y tiene sus buñuelos listos. ¿Y el relleno? El relleno puede ser guayaba, plátano, manzana. Le puede quitar la cáscara a la manzana, si lo desea. Y a la guayaba, sí es muy importante quitarle la semillita, porque es muy dura. Ahora, comentabas tú anteriormente que en lo que viene siendo para poder el relleno del buñuelo, el buñuelo, ¿cómo lo vas a colocar en las hendiduras que quedaban ahí o cómo del buñuelo? Sí, quedan dos bolsitas. A la hora de doblar la tortilla a la mitad, queda media luna, la volvemos a doblar otra vez. Y en esos dos dobleces quedan dos bolsitas. Y vamos a poner a una porción de fruta en una de las bolsitas y otra del otro lado. Y con las pinzas se va a sujetar del lado de la abertura, para a la hora de meterlo a freír no se le salga la fruta ni nada y quede adentro. Mientras más maduro sea la fruta, mucho mejor, porque le va a dar más dulzor. Como el plátano que se mancha un poquito ya con los puntitos negros, queda más rico todavía el buñuelo, queda mucho más dulce. Mira Jorge, qué bueno que nos das esos tips, porque muchas veces la fruta madura, la gente luego ya no las quiere degustar o algo así. Y qué mejor que hacer unos deliciosos buñuelos rellenos con toda la fruta madura que podamos tener en nuestra casa. ¿Cómo ves? Así es, incluso, por ejemplo, si nos quedó frutita del ponche, a lo mejor se podría utilizar también. Muchas veces ya la andamos ahí tirando porque ya nadie quiere, entonces tomaron ya el ponche con su piquetito y dejó ahí toda la fruta. Entonces podría ser una opción también, utilizar el recalentado. De veras, eso sí no lo había pensado. ¿Qué tal, eh? Eso de estar alrededor de tantos chefs, creo que nos ayuda mucho a nosotros como amas de casa, para que todo lo que tengamos de poquitos y poquitos, podamos hacer un delicioso postre, una deliciosa comida o un delicioso ponche también. Tenemos más llamadas, ¿verdad? Así es, Elvira Plasencia, felicidades, que nos repitan la primera receta que dio la chef mujer. A ver, Sari, este, la receta de, un poquito despacio los ingredientes. Ok, les voy a dar la receta de los cupcakes veganos de vainilla. Ahí les van los ingredientes. Son 150 gramos de harina común, 165 gramos de harina integral, 8 gramos de royal, 4 gramos de bicarbonato de sodio, 4 gramos de sal, 2 tercias taza de miel de agave, de preferente que sea pura, 2 tercias taza de leche de almendras, puede ser, incluso pueden usar cualquier leche siempre, cuando no sea de vaca o de algún animal, para que siga siendo vegano esto. Dos tercias tazas de aceite oleico y dos cucharaditas de vainilla. Esos son los ingredientes. El procedimiento es poner en un bowl todos los ingredientes húmedos. Ya que se mezclaron tantito, les agregamos los ingredientes secos. Y bueno, ahí ya se hace la masa, es totalmente sencilla. Los ponemos en nuestros capacillos o directamente en nuestro molde, es con nuestro desengrasante. Y hornear a 170 grados por el tiempo necesario, cada quien depende su horno. Son aproximadamente 15 minutos en uno convencional. ¿Cuántos nos salen más o menos de un tamaño de las mantecadas? Ajá, como el rojito. Ajá. Sí, que esto ahorita, pensando en los cumpleaños de los niños, fiestas infantiles, muy económico. Sí, es. No los digo, no porque no quiero que los manden a hacer a una panadería o pastelería, sino que nosotros mismos los podemos hacer deliciosamente y muy económico. Y yo creo que disfrutan mucho los niños el que tengan en su fiesta de cumpleaños un pastel que la mamá les hizo. Y que ellos también pudieron estar ahí ayudándole a la mamá a rellenar, a poner, este, yo creo que eso es lo bonito. Y ahorita que están de vacaciones los niños, creo que es algo muy importante que se puede hacer en la cocina. Así es. Enseñar a los niños a ir cocinando y muy sanamente. Muy bien, en Valde hay muchos juguetes y me da mucho gusto juguetes relacionados con la cocina. Y que antes, en mis tiempos, años 70s, 80s, impensable de que un niño pudiera pedir un juguete o que jugara un niño con el hornito, con hacer nieves, hacer cupcakes, rollos y demás. Y hoy son unisex estos juguetes y qué padre, porque es una forma en como el niño puede aprender, los padres también pueden aprender, pueden jugar con los chicos, hay que supervisarlos. Y sobre todo que pueden aprender historia química, porque en la cocina tenemos historia química, física, matemáticas. Decir, a ver, vamos a hacer un pastelito que se llama Red Velvet. ¿Por qué se llama Red Velvet? Vamos a investigar, entonces aprenden los papás, aprenden los niños. Y sobre todo que el ser chef, llevan también, y tengo entendido como química de los alimentos también, que no es nada más decir, voy a cocinar, no. Es tener amor y pasión a la carrera, pero también saber química, física y matemáticas, no crean que se escapan, ¿verdad? Y sobre todo, les tenemos una gran sorpresa, mañana y pasado mañana vamos a tener un programa muy especial sobre cuáles son los mitos del 31, vamos preparando nuestras maletas, nuestros chonininos rojos o amarillos. Unos de chapulín colorado. Unos de chapulín colorado. Para el amor, para el dinero, entonces, ustedes también, díganos, ¿qué es lo que hacen en el 31 de diciembre para dar gracias a Dios de un año más? Y qué es lo que hacen para todo lo bueno que se nos viene para el 2015, ¿cómo ves Gerardo? Muy bien, me parece perfecto, y chef, un reto, en 10 segundos que nos diga cómo hacer una carne asada, nos pide Lupita. Muy sencillo, no se compliquen, la carne pura sal de grano, el error que cometen al prender carbón o fuego para su asado es tirar la carne cuando está el fuego, la flama, todo lo que da. Error, se quema todo, se apesta, tienen que dejar que se consuma bien el carbón y que se haga pura brasa al rojo vivo. Entonces la carne con pura sal y eso sí hace muchas salsas, eso es lo exquisito. Muy importante, sí, pero... Muchas gracias, entonces Lupita. Otra cosa que a mí me da, bueno, ya se nos va el tiempo, pero chef, le vamos a dejar algunas preguntas que nos las resuelva sobre el manejo de la carne, porque luego la piden muy cocida y luego dicen, está dura, pues no va a estar dura si ya pierde todas sus cualidades o facultades. Nos da mucha pena, nos da mucho gusto, pena porque ya se terminó el programa. Gracias por invitarnos. Gracias por invitarnos. Gracias por invitarnos. Jorge Quiguas y Chaim Díaz. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. 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 Gracias.